Algunos juegos nunca dejarán nuestros corazones y siempre serán buenos cuando volvamos a jugarlos. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de los juegos que seguramente resistirán el paso del tiempo. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte para más contenido. Para esta lista veremos a los videojuegos estrenados recientemente que dejarán huella en la historia. Ten en cuenta que solo incluiremos títulos publicados en los últimos 10 años. No otros como Tetris o Pac-Man que ya han demostrado su atemporalidad. 10. Uncharted 2 Among Thieves Muchos juegos de los últimos años han intentado recrear el ambiente de un éxito de Hollywood. Uncharted 2 continúa siendo un gran ejemplo de cómo hacerlo bien. No solo obtuvimos una historia de proporciones épicas o uno de los protagonistas más queridos en la industria, también fuimos testigos de uno de los momentos más increíbles en la historia de los videojuegos. Desde la secuencia inicial con Nathan Drake colgando de un vehículo, entras a una de las aventuras más recompensantes hasta la fecha. Número 9. Super Mario Galaxy 2 Este famoso plomero ha estado en un sinfín de aventuras en los últimos 30 años, y sus viajes por el espacio exterior son algunos de los mejores. Su primera aventura galáctica fue una experiencia innovadora, y la segunda dio a los fanáticos más de lo que esperaban. Con escenarios alocados, un catálogo de power-ups únicos y el regreso del dinosaurio favorito de todos, Yoshi, Super Mario Galaxy 2 está fuera de este mundo. Solo por nombrar cierta odisea reciente de Mario. Número 8. Batman Arkham City Cuando hablamos de los juegos de superhéroes en la actualidad, la saga Arkham sobresale por su excelencia en diseño y jugabilidad. Una vez fuera del terrorífico Arkham Asylum, vimos a Batman meterse aún más a la boca del lobo en las calles de Gotham, permitiendo a los jugadores meter más miedo a los criminales nocturnos. Con apariciones memorables de enemigos viejos y nuevos, un nuevo arsenal de gadgets y más de la increíble experiencia de combate a la que estábamos acostumbrados. Número 7. The Last of Us Definitivamente no es la historia más alegre de la industria, pero sin duda es de las más conmovedoras. Aunque The Last of Us es más perturbadora que la serie Uncharted de Naughty Dog, continúa siendo su mayor logro. El juego nos lleva por una larga y desesperanzada travesía en la que Joel y Ellie deben sobrevivir y luchar contra quienes los acechan, estén vivos o muertos. Desde la historia central, al desarrollo de los personajes y hasta la tensa experiencia de combate, es un título que te mantendrá al borde del asiento. Número 6. Minecraft Si hay un juego que recientemente ha estimulado la imaginación de los jugadores, es Minecraft. No es exageración que este juego de cavar, coleccionar y construir marcó profundamente tanto a jugadores como a creadores. Y aunque el juego no te ofrezca metas por alcanzar, te brinda un mundo entero para que lo domines. Ya sea que estés recolectando con amigos o construyendo la casa de tus sueños, siempre hay algo por hacer con un poco de bloques y una pizca de creatividad. Número 5. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. La serie The Legend of Zelda ha sido sumamente aclamada desde su origen, siempre logrando ir más allá de su experiencia, historia y ambiente. Breath of the Wild no fue la excepción, ganando varios premios como el juego del año en 2017 y siendo reconocido por muchos como el mejor título de la serie. Retomando las raíces de Zelda con trucos nuevos, pudimos explorar el reino de Hyrule como nunca antes, con total libertad de ir a donde quisieras, así como con nuevos poderes y un parapente a tu disposición. Los jugadores fueron afortunados de experimentar uno de los viajes más desafiantes del héroe del tiempo, esta es la manera en que The Legend of Zelda merece ser recordada, al menos por un buen tiempo. Número 4. The Witcher 3. Wild Hunt. Te puede llevar un buen rato completarlo, pero afortunadamente ese no es el problema. En la tercera entrega de la historia de Geralt de Riva, CD Projekt Red superó todas las barreras para dar una conclusión épica a la serie. Con uno de los mundos de fantasía más abiertos y realistas que probablemente veremos, estarás ocupado exterminando bestias explorando cada rincón del mapa y asumiendo una gran cantidad de misiones secundarias. Añade a eso un sistema de combate robusto, escenarios masivos y un memorable elenco de personajes, y el resultado es un juego difícil de olvidar. Número 3. Portal 2. Esta serie es una de las más reconocibles en la industria de los videojuegos de los últimos años y es fácil saber por qué. Usando la emblemática pistola de portales una vez más, la misión de escapar de los laboratorios de Aperture Science es más alocada gracias al regreso de GLaDOS. No solo obtuvimos más niveles ingeniosos por resolver, sino que necesitábamos usar nuevas técnicas como geles y puentes. Por primera vez pudimos experimentar el multijugador, añadiendo una dosis de diversión a la fórmula. Con los diálogos sarcásticos y cómicos, lo único que falta es un pastel. Número 2. Mario Kart 8. Cuando Mario no está ocupado salvando princesas, seguramente está en las pistas de carreras del Mushroom Kingdom. Con los años, la serie se mantenía con lo que siempre funcionaba en las entregas previas, pero la experiencia de Mario Kart 8 complaza a los fanáticos ocasionales y a los aguerridos por igual, expandiendo y mejorando casi todos los aspectos de sus predecesores. Con más pistas alocadas hechas posibles gracias al nuevo modo antigravedad, así como otras clásicas remasterizadas, el juego demuestra ser la experiencia de competición definitiva para ti y tus amigos, pero también puede arruinar esas amistades, así que estás advertido. Número 1. Journey. Como cualquier obra de arte, lo más importante casi siempre es la opinión de la audiencia. Esta obra maestra de las mentes que nos regalaron Flower es visual y emocionalmente maravillosa. Mientras subes a la cima de una montaña absorberás toda la belleza del ambiente. Es una experiencia completa que necesitas jugar para apreciar del todo. Desde los movimientos del personaje por la arena a las interacciones espontáneas y los paisajes sonoros. Vas a apreciarlo por un largo tiempo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.